Más que justificado el que se llamara a la señora mujer del presidente del gobierno. Otra cosa es que se le ocurra no ir, porque como hacen lo que les da la gana, pues a lo mejor no van, pero tienen la obligación de asistir. No es lo mismo en el Ayuntamiento de Madrid, que si llamas a personas a una comisión, ¿En el Senado es obligatorio ir? Es obligatorio, en las Cortes sí, es obligatorio. Que yo sepa es obligatorio. Y solamente quería puntualizar lo que ha dicho el señor Vera, y es que nosotros hemos presentado una denuncia contra el fiscal general y hemos pedido la suspensión de funciones porque consideramos que es una irregularidad de tal calibre y creemos que estaría en un caso de prevaricación. Eso de ocultar en beneficio del partido político al que sirve, al presidente de gobierno, al que sirve en vez de servir a los ciudadanos, ocultar un caso que hubiera afectado directamente a las elecciones, yo creo que es tremendo y que vuelve otra vez a vulnerar todos los cimientos del Estado de Derecho, del mal llamado Estado de Derecho o maltrecho Estado de Derecho. Además, la justicia siempre se muestra, la imagen de la justicia es una señora con los ojos tapados, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que no mira. No mira el calendario electoral, no mira quién beneficia o quién perjudica, por lo tanto tiene una actuación que debe de investigar y se investiga, haya elecciones o no haya elecciones. Y por una cuestión importantísima y es que si ellos tenían conocimiento de que se estaban produciendo esas investigaciones y se dilatan en el tiempo, les da tiempo, valga la redundancia, a destruir pruebas, a cubrirse, a montar trampas, a montar un caso y estamos hablando de delincuentes que están aprovechándose de lo peor, de lo peor de la pandemia para enriquecerse. Bueno, que es algo que todos sabemos, independientemente de que al final la justicia haga lo que haga, es tan escandaloso, tan burdo y tan austeno, que yo creo que España entera sabe lo que están haciendo. ¡Gracias!